¿Qué es el 2015 se anticipó? Sistemas políticos comparados cuando se está en un mandato donde no hay reelección. Cuando no hay reelección, esto se anticipa. Pero segundo, creo que estamos en una dinámica del proceso político. Si uno toma los 40 días que estamos respecto a la elección legislativa, hace 6 semanas el tema era el resultado electoral, después la ley de medios, la enfermedad de la Presidenta, el retorno de la Presidenta, el cambio de gabinete, el acuerdo con Repsol y casi pareciera que cada semana va apareciendo un tema diferente como eje de la discusión política. Creo que esta dinámica no paró. Esta dinámica va a seguir las próximas semanas. De todas maneras, también dicen que aquellos que quieren ser candidato a Presidente tienen que lanzar su candidatura 9 meses antes. Y ahora hay muchos presidenciables que dicen que quieren ser candidatos. Bueno, menos. Nuestra historia contemporánea, los últimos 30 años, ¿qué nos dice? Dos años antes que fue electo Alfonsín no era el candidato probable. Si dos años antes que fue electo Alfonsín faltaban 6 meses para la guerra de Malvinas. Dos años antes que fue electo Menem tampoco era el candidato probable. Faltaban todavía 4 meses para que Cafiero ganara la provincia de Buenos Aires, 15 para que Menem ganara la interna. Y dos años antes que fue electo Kirchner, abril del 2001, recién Cavallo estaba aterrizando en el gobierno de la Rúa. Todas las cosas que faltaban. En consecuencia, ¿qué me quiere decir? Esto no quiere decir que los que hoy están no pueden ser. Sí quiere decir que pueden aparecer alternativas que hoy no vemos. Claro. Lo que sí vamos a tener que observar con mucho detenimiento es lo que es la Cámara de Diputados porque ahí hay muchos presidenciables y hay que ver cómo juegan entre ellos. Y lo que sucede es que en las últimas décadas la Cámara de Diputados difícilmente es un ámbito de proyección para una candidatura o para un liderazgo. Es decir, la realidad es que por lo general han sido los cargos ejecutivos. Los que han proyectado. Es decir, Menem sale de un cargo ejecutivo, De la Rúa sale de un cargo ejecutivo, Kirchner sale de un cargo ejecutivo. ¿No es cierto? En general, Massa sale de un cargo ejecutivo, que es la tendencia de ti. El sistema de trabajo de la Cámara de Diputados hace. Con lo cual, alguien como Massa lo que va a tener, bueno, creo que ya ha empezado a hacerlo, busca una estrategia política para potenciar su candidatura fuera de la Cámara. Porque en la Cámara es muy difícil potenciar candidatura. Claro, es un cuerpo colegiado. Y con un sistema de trabajo que diluye en lugar de... Y mucho más si uno está en la oposición, porque no tiene poder de decisión o protagonismo. Ahora, lo que se ve en mucha actividad de Massa, conversando con los intendentes, quiere hacer como una liga de intendentes, mientras que Scioli conversa con los gobernadores, ¿no? Pero ahí está, volvemos al punto. Gobernadores, intendentes, estamos hablando de vuelta de gestión ejecutiva. Claro. En la construcción de la política. Sí, yo creo que lo de Massa tiene, primero, en la política, como en la vida, uno tiende a repetir lo que le dio resultado. A él la construcción territorial, en base a intendentes en la provincia de Buenos Aires, le dio resultado. Y es la que está repitiendo en el plano nacional. Absolutamente. Y la va a seguir repitiendo. Respecto a los gobernadores, bueno, después lo veremos. Pero esto es una estrategia, no una regla. En Chubut, el hombre de Massa es un ex gobernador diputado. ¿No es cierto? Que es Dané. En Catamarca es el intendente de la capital. A lo mejor, pareciera que busca el intendente de la capital de Córdoba, que busca el intendente de la capital de Neuquén. Pero el territorio, sea provincial, sea municipal, es lo que hoy está valiendo más en política. Claro, es fundamental en eso. A ver, Capitalich le imprimió otro nivel de actividad al gobierno. Es como que han cambiado de alguna forma. Ahora, cambió el fondo, la decisión la sigue tomando Cristina. Absolutamente de acuerdo. Es decir, yo creo que cambió un estilo de ejecución. Pero, cuidado, vuelvo, refuerzo ese punto. El poder hoy está en Olivo. No sigue teniendo la presidenta. La firma de la presidenta la sigue teniendo el doctor Zannini. Es decir, yo a veces, por eso, yo no coincido con algunos títulos que dicen, mire, Cristina reina pero no gobierna. Otro tío dice, mire, el eje Capitanich Kicillof desplazó a Zannini. Yo no lo veo así. Creo que el poder está donde está. Creo que lo de Capitanich tiene una lógica política perfecta. El kirchnerismo recuperó la capacidad de jugar en la sucesión. Recuperó la capacidad de jugar en la sucesión y esto no es poco. Pero de ahí a un cambio de modelo, a un cambio de orientación del gobierno. Y segundo, creo que hay un tema de la economía, que es la falta de dólares. Es decir, muchos están queriendo ver un giro de la mano. Yo creo que hay un gobierno que tiene un tema urgente que es la salida de reservas. Y sale a buscar dólares. Si para buscar dólares tiene que ir a una orientación, va a ir en esa. Si tiene que ir en la otra, va a ir en la otra. Y es probable que veamos, en las próximas semanas, medidas de orientaciones contradictorias en función del mismo objetivo. Hacerse dólares. ¿Quién va a pesar más en las decisiones económicas, Kicillof o Capitanich? Para mí claramente Kicillof. Fundamento. ¿Por qué digo esto? Primero porque la presidenta fue muy clara en su discurso cuando puso funciones en el gabinete. Ella dijo, vamos a profundizar el modelo y la estatización de aerolíneas y la estatización de EPF son capítulos centrales de esa profundización. Bueno, si esto es así, la designación de Kicillof como ministro de Economía tiene total lógica. Si esto es lo que la presidenta está buscando. Segundo, Capitanich tiene poder real. Ha concentrado el Ministerio de Economía, sigue manejando ahora el área de relaciones exteriores, el área económica, un director del Banco Central. El jefe de gabinete es como un coordinador, pero los decretos los sigue firmando el presidente de la Nación. Entonces me parece que en materia económica va a terminar primando más Kicillof que Capitanich, además porque me parece que él ya era presidente. Ahora, Capitanich pareciera se mueve como un primer ministro. Todos los días declaraciones, adelanta medidas. Es el gran vocero del gobierno, que al gobierno le faltaba un vocero diario. Entonces ahí uno observa cómo evoluciona esto de lo de Capitanich. Bueno, pero yo creo lo siguiente. Es decir, mi impresión es que lo que Capitanich está haciendo es crear una figura presidencial. Es decir, más que un cambio de gobierno, está utilizando un cambio de estilo para crear una figura presidencial. No es nuevo. En el primer mandato de Cristina, Sergio Massa, siendo jefe de gabinete en menos de un año, logró potenciar una figura en el plano nacional. Yo creo que Capitanich está haciendo en este momento exactamente lo mismo. No lo veo peleándose con nadie en la gestión. Lo veo potenciando su figura. Esto de potenciar su figura como presidenciable, ¿es una idea de Capitanich o también de Cristina? De ambos. De ambos. Pero cuidado, faltan dos años, muchas cosas pueden pasar. Si mañana, y esto es una conjetura en base a alguna información, hay otro reajuste de gabinete. Y la presidenta decide que el gobernador Uri Barri sea ministro del Interior, porque hay que separar interior de transporte, porque transporte tiene una materia muy importante y queda randazo el ministro del Transporte y Uri Barri el ministro del Interior. Bueno, todo esto que estamos hablando, en realidad, lo estaríamos empezando a ver de otra manera también. Y el oficialismo tendría tres presidenciales. Claro. Ahora, el escenario que uno puede observar de aquí al 2015, también haciendo conjetura. Pero los periodistas, a ver, tenemos esta misión de hacer conjetura, si no sería muy aburrida. Pero me parece que si no, no se puede imaginar el futuro. Claro. Pero uno ve el 2015, un candidato peronista acá, un candidato peronista disidente, a la Unión Cívica Radical, acercándose al socialismo, que estaría jugando solo, y un Macri que debe decidir a ver cómo juega, ¿no? Sí, a ver, vamos a hacer una conjetura. Bueno, uno puede decir que el candidato presidencial del oficialismo podría salir, hipotéticamente, de un apaso entre Scioli y Capitanich, o entre Scioli y Uri Barri. Uno podría suponer que, a lo mejor, digamos, lo que hoy es la oposición más de centro izquierda, ¿no es cierto?, tendría que... un apaso entre, a lo mejor, Biner y Cobos, u otro radical. Bueno, y no queda el tema de Masa y el tema de Macri. Hoy parecería impensable un apaso entre Masa y Macri. Pero si uno revisa las conversaciones, los acuerdos dos meses atrás, quizás no sea tan imposible. Quizás ambos necesiten algún tipo de coalición para poder terciar claramente en esa pugna. Sobre todo si se arma finalmente el acuerdo entre los radicales y los socialistas. Pero todo esto, dos años, muchísimo tiempo, puede ser todo distinto. Bien. Es real esto de que los que hoy están pueden no ser ninguno porque surge uno nuevo. Ahora, no se ven en el horizonte que pueda llegar a surgir. Los hechos son imprevistos. Lo que sucede es que hay veces que hay figuras que siempre están diciendo yo voy a ser, yo voy a ser, yo voy a ser, y uno no los toma en cuenta. Y esto va a cambiar. Sí, por ejemplo, un año atrás, Urtubey y Gioja aparecían dos presidenciales. Sí. Hoy, Ustubey te voy a decir, Gioja tuvo un accidente y Ustubey... Están desinflados. Ahora, esto, yo lo que sí creo es que me parece que hay un dato estructural. Y es que la provincia de Buenos Aires ha pasado a tener un peso, un protagonismo de la política nacional que antes no tenía. Si hoy se votara, Scioli y Massa son los que tienen más intención de voto. Hoy. Esto lo veremos. Y eso es otro tema. Porque en un siglo y medio nunca un gobernador bonaerense logró ganar una elección presidencial. Y la provincia de Buenos Aires, aunque es el gran distrito electoral, bueno, siempre funciona una coalición de Casa Rosada e Interior para impedir que un bonaerense llegue a la Casa de Gobierno. Y ese es otro dato que también, ¿no es cierto?, como contrapartida. A lo mejor va a generar en el interior algún tipo de reacción. Claro. Yo lo que observo es que el Gobierno hoy se concentra mucho en lo que es la inflación. Y por eso, a ver, se está hablando de hacer un acuerdo de precio y un acuerdo de salario. Bueno, la pregunta que uno se hace, cuando tenían el 53 no lo pudieron hacer. ¿Es posible ahora? Posible es. El tema, si se va a hacer o no a hacer. Este es un tema central, porque el acuerdo con Repsol es muy importante, pero lo sigue el 10% de la población. Claro. El 90% de la población, si se le va a pagar o no se va a pagar Repsol, no es un tema que esté concentrado. Esto es para el público informado, el público interesado en la economía. Pero para el otro 90%, la inseguridad y la inflación siguen siendo los grandes temas. Por eso, más a qué sale de decir, ¿no es cierto? Es decir, la inflación es la otra inseguridad. Sale a buscar los temas que hoy, ¿no es cierto?, están más fuertes, ¿no es cierto?, en la gente. El punto es que el Gobierno, por lo menos lo que ha hecho Kicillof hasta ahora, es que va a seguir con la misma política. Tratar de moderar la inflación con precios y salarios, asumiendo que la inflación, desde el punto de vista de la teoría económica, sería nada más que un problema de desajustes de precios en las cadenas de valor y que no tiene que ver nada con la emisión monetaria y este tipo de cosas. Con lo cual, me parece que lo que tenemos por delante en los próximos meses es que el Gobierno sigue la misma política frente a la inflación, ¿no es cierto?, con lo cual va a ser difícil que la baje. ¿Ellos sueñan con bajarla por debajo del 20% o sentirían que llegan muy firmes al 2015? Ahora, ¿cuál es el problema en esto? Lo tenemos ya, los salarios. El Gobierno pretendería salarios que no pasen del 20%. Y con una expectativa inflacionaria cercana al 30%, expectativa. Expectativa, sí. Es muy difícil que los gremios acepten menos o menos del 20%. Lo más probable es que los gremios, bueno, ya lo están diciendo, van a ir por salarios entre el 25% y el 30%. Ahora, si eso es salario, es muy difícil que el año que viene la inflación esté por debajo del 20%, de esta perspectiva. Entonces, me parece que es una batalla muy difícil de ganar al Gobierno dentro de esta perspectiva. Claro. Pues los actores, a ver, se resisten. ¿Qué le dicen en el sindicato? Primero, que los precios se morigenen, nosotros morigenamos la paritaria. Y de sector en precios dice lo mismo. Claro, además... Claro, la otra variante está en entrar en acuerdos más cortos, pero acuerdos más cortos son muy peligrosos porque terminan alimentando las expectativas inflacionarias también. No, claro. Ahora, esto de que el Gobierno no cree que la inflación sea fruto de la emisión, pero también da una señal en ese sentido que algo de eso hay en inflación argentina, teniendo en cuenta que ya anunció que quiere volver al mercado internacional. ¿O no está relacionado esto con disminuir la emisión monetaria? Yo creo que eso está... Me parece que está un poco relacionado con el tema que es la caída de reserva. La caída de reserva. Hoy en la Argentina no le hace perder el control de la situación, lo cual es lo que sí que no es un problema. Pero si las reservas siguen cayendo, como están cayendo, eso va a llevar a una crisis. ¿No es cierto? Entonces el Gobierno tiene que resolver el problema de las reservas con urgencia. Y creo que muchas de las medidas del Gobierno van en esa dirección. Muchas veces se les quiere buscar una coherencia ideológica. Giro, no giro. Y acá hay un tema muy claro. El Gobierno necesita hacerse de dólares. Y es probable que lo veamos al Gobierno, tratando de hacerse de dólares con medidas que a lo mejor ideológicamente son... Son inesperadas. Por un lado dice, bueno, a ver, que el Banco Mundial, lo que ya hizo, me preste. Por otro lado, no, pero consigamos un crédito del Banco Central de China. Es decir, me parece que lo que hay que ver es que la cabeza del Gobierno, la batalla por las reservas, el inmediato, ese es el gran tema. Y en realidad la política económica me parece que se ordena ese objetivo en este estado. ¿Hay quienes sostienen que si este Gobierno, cuando asumió Kirchner, tenía 6.000 millones de dólares como reserva del Banco Central, que hoy tenga 33.000 y tiene mucho más de lo que tenía antes? Sí, yo diría, cuando asumió Kirchner tenía 11. 11. Tenía 11. Entonces, como el vaso medio lleno, medio vacío. Yo digo, tengo 30, tengo 33, tenía 11, esto es muy bien, pero llegué a tener 54. No hace mucho tiempo. Y si yo estoy perdiendo 10.000, 12.000 por año, los 30, 33 que tengo, ¿cuánto me dura? Claro. Ah, sí, hay que ver cuánto me alcanzan para llegar a dos años más. Y bueno, a este paso, si estamos perdiendo 10.000 por año, no alcanzan. No alcanzan. Termino abajo de 11. Bueno, pero yo creo que el Gobierno lo tiene totalmente claro. Por eso creo que el objetivo hoy central del Gobierno es esta batalla. Reconstruir la reserva, ¿no es cierto? Y yo creo que la lógica que ordena las medidas es esta. Entonces, ¿no tenemos que esperar un Kicillof ahí con preconceptos ideológicos en función de las medidas económicas en tanto y en cuanto sean beneficiosas para el resultado? Está bien. Lo que pasa es que, digamos, él tiene su visión. O sea, así como en la inflación es que hay desajustes en la cadena de precios y la emisión, ¿no es cierto?, no tiene que ver, yo no veo tan fácil como algunos piensan que la Argentina vaya a entenderse en el mercado internacional. Me parece que el X-Low tiene mucho más que ver con Swaps, con el Banco Central de China, es decir, con otro tipo de mecanismo externo que no es necesariamente el del mercado tradicional. ¿Y la Argentina tendrá que seguir conviviendo con dos precios de dólar o eso al gobierno le molesta y en algún momento va a tratar de que no haya...? No, yo no creo. Creo que lo más probable es que convivamos con más precios de lo que tenemos ahora. Ernesto Kicillof siempre ha tenido una posición muy definida, ¿no es cierto?, en este punto. Y yo veo, digamos, algunos dicen, no, pero miren, ¿por qué no liberar el dólar? Sí, yo creo que como medida, a lo mejor de teoría económica, puede ser valia, pero no lo veo a este gobierno transitando ese camino, lo veo más bien abriendo más el juego. En esto, si a mí me dicen, miren, vamos a más control o menos control, yo estoy seguro, vamos a más control o menos control. Con otras formas a las de Moreno, pero el control va a existir. El gobierno lo anunció en variado. Además, lo que yo observo es que el gobierno dice, a ver, nosotros queremos mantener el consumo, si por esto tenemos que pagar con un poco de inflación, pagamos con un poco de inflación. O sea, si tenemos que pagar con crítica porque controlamos los precios, vamos a pagar esos costos. Hay algo que no quieren que le toquen, que el consumo siga porque la gente cuando consume, por más que haya inflación y se caiga la reserva, tiene un cierto ánimo, ¿no? Esto sigue, pero el tema de la reserva lo tiene, el gobierno es consciente que tiene que frenar. Un tema central. Es así porque a este paso, más de 10.000 por año... Bueno, las crisis argentinas tuvieron que ver con una pérdida de reserva del banco central. Exactamente. Gracias, Rosentón. No, gracias por la invitación.